La parroquia inmaculada Concepción, ubicada en Concepción, Quesaltepeque, Chalatenango, necesita reunir 3.350 dólares para la reparación del sistema de drenaje del techo de su templo. Así lo confirmó su párroco, el sacerdote Alfredo Rivera. Los canales que recogían el agua lluvia del techo, esos canales se han colapsado porque por la pandemia no les pudimos dar el debido mantenimiento y las bajadas también. Y hemos hecho el propósito con el Comité de Asuntos Económicos de ver cómo cambiamos esos canales y esas caídas de agua, ampliando todo, haciendo todo con calidad. El proyecto incluye la reparación del sistema de aguas lluvias que colapsó en los últimos años. Pretende cambiar las tuberías de bajada de agua y sus canales, porque según indicaron, ya no cumplen su función y permiten la filtración de agua por las paredes del templo y dañan el cielo falso. Hoy saludamos con amor también desde esta tarde agradable a todos los quesaltecos que viven y conviven en San Salvador y en el extranjero, haciendo de su conocimiento que estamos mejorando este templo bonito en honor a la Inmaculada Concepción en el Centro de Concepción Quesaltepec. El pasado feriado de agosto, algunos grupos de la iglesia y comunidades realizaron actividades para recaudar fondos económicos. Entre estos, ventas de tamales, pupusas, enchiladas y atolchuco. Además, un grupo de jóvenes de la localidad realizó una cuadrangular de baloncesto. Cualquier ayuda económica para esta parroquia puede ser coordinada al número de teléfono 2331-2209. Que tengan ese buen corazón y deseo de que juntos colaboremos para que nuestro templo se vea bonito y precioso cada vez más con la ayuda de cada uno de ellos. Con reportes e imágenes de Ítalo Hernández, informó para la prensagrafica.com, Flora Ayala.